Hacemos aquí en Dolores, aquí en Clabelos, aquí en famosísimo Clabelos Quintoño Vamos a cantar de la copia y de la raza en esa noche, compadre Todos a mover el bote, vamos arriba, 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 arriba el sol Dicen, compadre Las dos, vamos, ven Vamos a mover, vamos, ven Venga el bote, chiquitita, venga el bote, mamacita Venga el bote, chiquitita, venga el bote, mamacita Comenzamos a San Diego de la Unión Margar Vamos arriba, arriba, arriba Bailando, bailando Estoy mirándote, cuerpo encantado, estoy mirándote, cuerpo encantado, enemigo Sombreros arriba, sombreros arriba, muchachos Sombreros arriba, los de San Diego de la Unión Margar Vamos arriba, vamos arriba Venga el bote, mamacita Venga el bote, eso Vamos arriba, mamacita Venga el bote, mamacita Venga el bote, mamacita Venga el bote, arriba Eso Venga el bote de la Unión Margar Horven a District Sal 다emos Por una y cuando bailando, bailando, bailando Estamos aquí necesidad Venga el bote, mamacita Venga el bote, mamacita Vamos a mover el bote Porque con alguien papá O sea en la cama Venga el bote, ahora Venga el bote,ゃ Arriba ¡Venga el bote, mamacita Venga el bote, beso arriba Saludos yo sé, saludos yo sé que la Martín Torres Esa es la colorada de ese truco de los americanos Pero no pasemos ni barrigo ni más cómico ¡Eso es la soltera! Estoy mirando, cuando el cantador Estoy mirando, cuando el cantador Me le mira muy bonita Vamos a hacer una fila para que baile la raza Una fila para que baile la raza ¿Dónde va la fila? ¿Dónde va la fila? Vamos a bailar 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 ¡Atra vez! Si lo baila, si lo baila Y las que se ven los sonidos ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení!